Hola, hola a todos los que van llegando. Solamente darle la bienvenida. Estamos, obviamente, unos minutos previos a iniciar. Bienvenidos y gracias por su puntualidad. Ahí está el chat abierto si alguien quiere ir comentando algo, pero empezaremos a las 5 de la tarde. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Muy bien. No sé qué estará pasando. Algo está pasando con el chat. Ahorita espero que la gente de ASPE nos ayude. ¿Por qué no? Permítame un segundo. Me están preguntándolo aquí en el chat. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Les agradezco mucho a todos su presencia, su asistencia. Estoy seguro que más personas de América Latina se irán sumando a este interesante foro. Primero me gustaría mucho de parte de ASPEN, de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, específicamente a través de su sección Ibero-Latinoamericana, también conocida como ILAS de ASPEN. ASPEN se maneja a través de secciones de interés. Los que son miembros de ASPEN pueden, de manera, obviamente, gratuita y sin ningún compromiso, pertenecer a diferentes secciones que existen en ASPEN para poder tener mayor participación, mayor visión e involucramiento en sus diferentes actividades. Hay sección de nutrición en adultos, sección de enfermería, sección médica, sección internacional, y hay esta sección Ibero-Latinoamericana. Hay bastantes secciones en ASPEN, y gracias a Dios, la Ibero-Latinoamericana, que incluye, obviamente, España, Portugal y toda América Latina, es de las más concurridas, de las que tienen más asistencia normalmente, y eso nos da mucho gusto. Yo soy el doctor Diego Arenas, de la Ciudad de Guadalajara, México, y tengo el gusto de presidir ILAS ya desde hace un par de años. Hemos estado trabajando con diferentes proyectos como parte de la comunidad de ASPEN, y evidentemente, pues, hemos tratado también de aprovechar este foro que ASPEN nos da, como gente de habla hispana, para poder sumar esfuerzos con organizaciones muy relevantes en el ámbito de América Latina, como es la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. Con esta introducción, es muy importante ponerlos un poquito en el contexto de por qué elegimos en el foro de ILAS, que este año no se pudo llevar a cabo dentro del Congreso, porque se tuvo que, por obvias razones, tuvimos que hacerlo virtual, y los foros están siendo también virtuales. Eso les está dando quizá a muchos de ustedes la oportunidad de participar por primera vez, y esperamos que evidentemente se involucren más tanto en ASPEN, como en ILAS, si deciden en algún momento ser miembros de ASPEN. También recuerden que sus sociedades locales, ahorita van a escuchar el currículum de Diana, que es nuestra invitada de honor, que ella pertenece a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, y probablemente muchos de ustedes conocen a las sociedades locales de sus países, que son las organizaciones oficiales de la FELAMPE. A través de esas organizaciones, muchos de ustedes pueden tener acceso a membresías preferenciales para ASPEN, y obviamente tener acceso a toda la gama de eventos educativos y cuestiones muy valiosas que ASPEN organiza continuamente, libros, journals, webinars, guías, y otras cosas de muy alto valor. Entonces, estamos literal en un evento oficial de ASPEN, sin embargo, la sección latina eligió el tema de la nutrición clínica y derechos humanos, el impacto de la declaración de Cartagena, puesto que esto llevamos ya un año trabajando, más o menos, bueno, más de un año, no Diana, pero un año de que se firmó esta declaración, que tiene sus orígenes ya hace más de 10 años, en otra declaración, que era la declaración de Cancún, 12 años de hecho. Entonces, es un intento muy valioso, no un intento, sino que ahora Diana está llevando este proyecto de aterrizar cómo la nutrición clínica realmente debe ser un derecho humano, ya les explicaré a ella el cómo y las acciones específicas que quisimos darles a conocer a través de este foro para que se sumen, para que participen, para que lo conozcan, para que lo difundan, para que lo hagan una realidad en donde estén, en su institución, en su hospital, en su práctica clínica, en cualquier país de América Latina. Entonces, me permito presentar a Diana y cederé la palabra para que ella pueda compartirles ampliamente de qué se trata esto, que insisto, es probablemente el proyecto de gestión más importante que exista en América Latina en cuestión de nutrición clínica, y es una declaración que involucra sociedades como ASPEN, sociedades como ESPEN, que es la sociedad europea, sociedades como PENSA, que es la sociedad también asiática, entre otras muchas organizaciones que firmaron esta declaración y se comprometieron a darle seguimiento y llevarlo a cabo con la práctica. La doctora Diana Cárdenas, sí, es editora en jefe de la revista de nutrición clínica y metabolismo, que es el journal oficial de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica desde el 2017, y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque en Colombia, en Bogotá. Previamente trabajó en la UNESCO, en la oficina regional para América Central, en donde ella estaba a cargo del programa de bioética. Ella es médico de profesión con una maestría en ciencia y nutrición de la Universidad Viderot de París, también tiene un máster en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Lyon, y tiene un PhD en filosofía de la Universidad Franche-Comte, esas sí se las debo porque está en francés, pero en Francia. Ella ha estado trabajando en el campo de la bioética y de los derechos humanos toda la última década, y su foco es en investigar justamente cuál es el link entre la ética y la nutrición clínica. Es actualmente miembro y colaborador de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, con la cual liderea la implementación del programa de esta declaración internacional del cuidado nutricional, de los derechos al cuidado nutricional, y la pelea de Fight Against Manutrition, pelear contra la desnutrición, que es la declaración de Cartagena. Insisto, es una declaración de Felampi, curiosamente Aspen también tiene un programa, que es la semana de Malnutrition Awareness Week, pues les digo, se trata de ir creando awareness, de ir creando conciencia y de ir creando acciones concretas para poder pelear contra la desnutrición hospitalaria y cambiar esta situación que todos vemos día con día en nuestros hospitales. Ella es miembro también y colaboradora de la Sociedad Francófona de Nutrición Clínica y Metabolismo y de Aspen, de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Y además, bueno, pues saben que ha tenido la oportunidad de conocer muchas regiones del mundo, actualmente tenemos el gusto de contar con ella en la Ciudad de México, donde reside actualmente. Es como verán, tiene una visión muy internacional de las cosas y por eso es un gusto, Diana, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de Aspen, de la sección Ibero-Latinoamericana, para compartirnos algo en la cual me consta has trabajado muy duro y que se necesitan muchas manos y muchas voluntades para que esto se pueda ir volviendo una realidad con el paso del tiempo. Deseado la palabra a Diana, gracias por tu participación. A ti, Diego, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento, de verdad, muy honrada y es un honor y todo un placer poder dar esta charla en un espacio tan importante como Islas de Aspen. A todos los que nos están viendo y escuchando, pues bienvenidos. Espero que las próximas veces sean en contacto, pero me encanta que aquí ya hemos tenido la oportunidad de llegarle a más gente. Vamos a hablar de un tema muy importante, nutrición clínica y derechos humanos, cuál es la relación entre ellos y qué impacto ha tenido la declaración de Cartagena. Antes de comenzar el tema, no quería dejar pasar este momento para hacer un muy pequeño homenaje a estos dos grandes seres humanos que nos dejaron el mes pasado de febrero. El doctor José Félix Patiño Restrepo y el doctor Stanley Durick fueron dos personalidades que marcaron la historia de la medicina y la historia de la ciencia. Hicieron aportes grandísimos a la ciencia y esos aportes nos permiten hoy poderle dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y nos ha permitido, sin lugar a duda, salvar a muchísimos pacientes. Los vamos a recordar seguramente por todos sus aportes en la ciencia, en la medicina, pero sobre todo por su calidad humana. Muy especial el doctor Patiño me acompañó desde los inicios de mi carrera en nutrición clínica durante el internado en la clínica de Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Siempre fue un ejemplo y siempre lo recordaré por el nivel y el alto estándar humano y ético que le dio la práctica de la medicina. Esta foto me gusta mucho, esta foto me gusta porque fue la última que me tomé con él. Fue hace un año en el curso interdisciplinario de terapia metabólica y nutricional de la fundación y acababa el doctor Patiño de salir, de estar hospitalizado, salió de la UCI y sin embargo allí estaba con una fortaleza física y mental, estaba lúcido como lo permaneció hasta sus últimos días. Para mí siempre será un ejemplo y espero en verdad nunca desgraudar. Entonces vamos a hablar de un tema que por supuesto a mí me apasiona, yo espero que ustedes salgan de aquí con muchas ganas de leer sobre el tema, y es la nutrición clínica y los derechos humanos. Para ello vamos a hablar, hacer tres partes o tres puntos. Primero, ¿por qué una declaración? ¿Qué justifica que tengamos hoy que luchar contra la malnutrición o desnutrición? Que aquí vamos a mostrar de manera sinónima. ¿Qué justifica esta declaración? Segundo, vamos a decir, ok, el cuidado nutricional es un derecho humano, y lo vamos a demostrar. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Algunos de ustedes podrían decirme, bueno, la terapia nutricional o el cuidado nutricional puede enmarcarse dentro del derecho de alimentación o el derecho a la salud. Yo les voy a mostrar que desde el año pasado podemos hablar de un nuevo derecho humano, un derecho humano emergente, que hemos llamado el derecho al cuidado nutricional. Eso es lo que les voy a intentar mostrar en estos próximos minutos. Entonces, ¿por qué una declaración para luchar contra la desnutrición? Todos sabemos bien que la prevalencia de las nutriciones es entre 30 al 60% según el país, según el tipo de herramienta que se utilice, o criterios diagnósticos, o según la población. Aquí tenemos resultados propios, resultados de Latinoamérica recientes, que van a ser próximamente publicados en la revista de Acción de Nutrition, en la revista europea, son resultados de un estudio que hicimos con la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica con todos los datos del Nutrition Day. Para los que no conocen el Nutrition Day, recuerden que ese es un gran estudio internacional multicéntrico, transversal, con un punto de prevalencia de 30 días, el cual en un día recoge un montón de diversos criterios sobre el cuidado nutricional. Con este estudio lo que quisimos mirar fue la prevalencia del riesgo nutricional a través de la herramienta MST, y qué impacto tenía sobre los diferentes desenlaces clínicos. Y vemos primero que la prevalencia del riesgo nutricional en la población latinoamericana es del 41%, en Colombia el 38%, y esto en una población muy importante, en el mundo son 155 mil pacientes, y en Latinoamérica, entre Colombia y Latinoamérica son más de 15 mil. Entonces son resultados sólidos que nos muestran un problema muy importante. Este estudio se realizaba en Colombia desde 2009, nunca se ha parado, y siempre ha tenido el apoyo de la industria farmacéutica, ahora que apoyó hasta el 2015 la realización de este estudio en Colombia. Entonces vimos que el riesgo nutricional, o el tamizaje, el tamizaje identifica el riesgo nutricional, es el inicio del cuidado nutricional. Si identificamos a nuestros pacientes en riesgo, vamos a poder hacer un diagnóstico nutricional, y ese diagnóstico nos va a permitir hacer un plan terapéutico y que el paciente reciba la terapia nutricional adecuada. Sin embargo, lo que vimos en nuestro estudio, vimos que muy pocos pacientes, aquí vemos en verde, los pacientes que no tienen riesgo nutricional, en MST inferior a 2, y en azul, pacientes que tienen riesgo nutricional. Entonces vemos que el 32% de los pacientes en Latinoamérica con riesgo nutricional no recibieron ninguna terapia nutricional, ni enteral, ni parenteral, ni por suplementos. Miramos entonces en un análisis multivariado, cuál es el impacto del riesgo nutricional sobre diferentes desenlaces, la mortalidad hospitalaria y la posibilidad de el acto hospitalaria al hogar. Y vimos cómo los pacientes que tienen riesgo de desnutrición, tienen hasta casi dos veces mayor probabilidad de morir a los 30 días que el paciente que no tiene riesgo nutricional. Y el paciente que tiene riesgo nutricional, tiene menor probabilidad de tener un alta a domicilio. Vemos claramente, por una población muy importante colombiana y latinoamericana, el impacto del riesgo nutricional sobre los desenlaces clínicos de los pacientes. También quisimos mirar otro punto muy importante. Este artículo aún no ha sido publicado. Aquí quisimos mirar también con los resultados de Nutrition Day del mismo periodo, 2009-2015. Quisimos mirar el impacto de la ingesta de alimentos sobre los mismos desenlaces. Mortalidad a 30 días y egreso a domicilio. Tenemos datos muy interesantes. Entonces, pudimos calcular el porcentaje de pacientes que no comen nada y que podían comer, es decir, que no tenían una orden de nada vía oral. A nivel internacional, mundial y Estados Unidos y en Latinoamérica, el 7% de esos pacientes no comieron nada y estaban autorizados. Y en Colombia, un poco más alto, el 12%. Eso tuvo un impacto muy importante en los desenlaces. Miren, casi 6 veces más la probabilidad de mortalidad a los 20 días. Y una disminución muy importante de probabilidad de egreso a domicilio. Y son resultados que son similares a los que encontraron en un estudio publicado el año pasado también, con datos de Norteamérica. Y ahora un poco más alto en comparación con el nivel europeo. Lo que queremos acá mostrar es que el impacto de la alimentación en los hospitales es muy importante, tanto en la movilidad como en la mortalidad. Acá vemos este impacto no únicamente ocurre que el paciente no come nada y está permitido, sino también, estos son los datos de Colombia, estos son los datos de Norteamérica. Vemos cómo, aunque el paciente coma un cuarto del plato, ya tienen hasta tres veces, más de tres veces el riesgo de morir a los 30 días. Entonces, el impacto tanto del riesgo nutricional como de la ingesta durante la hospitalización es muy importante. Y ese impacto no solamente es, lo digo, en la mortalidad, sino también tiene un impacto muy importante en los costos en salud. Aquí les presento este estudio muy interesante que está siendo publicado en este momento también colombiano de un grupo de la Universidad Nacional con apoyo y colaboración con la doctora Isabel Correa. Se mostró el costo promedio por paciente de la atención nutricional. Se comparó la nutrición, cuando se retrasa la terapia nutricional o cuando se realiza una terapia óptima. ¿Qué se miró? El programa nutricional, la estancia hospitalaria, las complicaciones y las readmisiones. Y concluyen que hay un ahorro de $1,351 dólares por paciente si se realiza una terapia nutricional oportuna. Entonces, tenemos claramente el impacto, el riesgo nutricional, el impacto de la mala alimentación, la mala terapia, tanto en modo inmortalidad y en los costos. Es muy importante, es significativo y tenemos información muy reciente y de alto impacto en nuestra propia población colombiana y latinoamericana. ¿Qué ha hecho ante esto Colombia y Latinoamérica? Colombia lleva décadas, a través de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, lleva décadas luchando contra este problema. Hace más de prácticamente 10 años, en 2012, desarrollamos con la asociación este modelo de cuidado nutricional. Es un modelo que inicia con un primer paso, la identificación del riesgo contra misaje. ¿Con qué herramientas? La herramienta que cada hospital considere, el S2002 Ferguson MST. Esta identificación del riesgo lleva a una valoración del estado nutricional, una implementación de la terapia nutricional y un seguimiento después del alta del paciente. Este modelo se debe aplicar intrahospitalariamente, pero también fuera del hospital. Este modelo tiene unos pilares muy importantes y muy sólidos. Primero, la interdisciplinaridad. Esto debe siempre hacerse en un equipo de distintas disciplinas, donde cada cual tiene un rol muy claro y muy determinado. Tiene otro pilar importantísimo, la educación. Educación para el paciente, es todo lo que debería comenzar desde el inicio. Y educación, y desde que tenemos la declaración, hablamos de empoderamiento del paciente. Y, por supuesto, educación al profesional de la salud, médicos, nutricionistas y demás profesionales, enfermeros, químicos, y las políticas institucionales. Es decir, que este modelo, que lo acoja a una institución, debe basarse en la política de la institución, que a la vez debe basarse en una política nacional, y ojalá en una legislación nacional. Vamos a ver cómo en este momento la Asociación Colombiana de Intrusión Química le está dando prioridad muy importante, tanto a esos dos pilares, a la política y a la educación. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de dos estudios que están en este momento en camino. El primer estudio es en el MLAG. Muchas de ustedes, tal vez, ya me han escuchado o han recibido los e-mails con respecto a este estudio. Es el estudio sobre el estado de la educación en medicina en Latinoamérica, en el MLAG. Es un estudio en el cual queremos saber cuál es el estado de la enseñanza, cómo se enseñan los currículums de las facultades de medicina, y cuál es la actitud y los conocimientos autopercibidos de los estudiantes de último año en medicina. Para eso utilizamos unos escenarios digitales que fueron enviados por correo electrónico. No ha cerrado el estudio, lo hemos prolongado por esta situación de la pandemia, hasta agosto. Hicimos un primer corte para tener unos resultados para un congreso, y este primer corte, el mes de marzo, nos permitía ya ver que tenemos 12 países, con más de 21 instituciones, y llevamos mucho más de mil estudiantes. Y de manera preliminar, les cuento que hay unos resultados muy interesantes. Las barreras que perciben los casi médicos, son estudiantes que se van a graduar para poder ejercer la nutrición dentro de su práctica, es que hay la falta de entrenamiento, es casi un consenso. La mayoría de los médicos piensan que hace falta entrenamiento. Y el tiempo de enseñanza promedio es 20 horas, es muy acuerdo a lo que dicen todos los estudios, tanto norteamericanos como europeos, se enseñan en un rango muy amplio, obviamente desde 0 hasta 80, pero en promedio 20 horas. Entonces, la asociación quiere ver cómo se está enseñando la nutrición en la facultad de medicina, pero también queremos ver en otras carreras de la salud posteriormente, porque es un problema que realmente está en la base de nuestras acciones. Y por otro lado, el estudio COLEM, que es un estudio reciente, ese estudio lo logramos sacar adelante gracias a un grant que nos da la industria farmacéutica, Buster, muchísimas gracias, este estudio que pretende, lo hemos llamado Políticas Públicas, Legislaciones y Estrategias de Nutrición Clínica en Iberoamérica, COLEM. ¿Qué queremos ver? Queremos ver cuál es el estado de esas políticas de nutrición clínica en Latinoamérica y cuáles serían los lineamientos para proponer para Latinoamérica. Entonces, este estudio está apenas arrancando y espero que tengan noticias muy pronto al respecto. Entonces, hasta aquí un primer punto, mensajes importantes que quiero que se queden con ellos en casa. Primero, la nutrición en el contexto clínico es un problema de salud pública. ¿Y por qué lo es? Porque es un problema altamente prevalente, tenemos cifras muy actuales y muy de nuestra población latinoamericana, y tiene un impacto y una carga muy importante de la enfermedad porque tenemos claramente la evidencia de cómo se asocia con peores desalazos. La educación en nutrición en las escuelas es insuficiente y esto debe ser un punto para mejorar. Y el tema de políticas públicas en nutrición es un tema prioritario. ¿Qué han hecho otras sociedades en nutrición clínica ante este problema? Este problema sabemos que no es nuevo, estamos luchando contra él desde hace, en todo caso, desde que yo estuve en la nutrición hace ya varias décadas. ¿Qué ha hecho esto? Por ejemplo, yo estaba mucho más cercana en mi vida a la sociedad europea, con información en Francia. La sociedad europea tiene esta gran resolución del Consejo de Ministros en el 2003, donde le daban prioridad a la alimentación y al cuidado de los hospitales. Se pusieron de acuerdo todos los ministros en firmar esta resolución, donde se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a poner todo en obra para que esto sea una prioridad. De allí salieron proyectos muy importantes, donde hubo recursos, dinero, como el Nutrition Day, es un secundario de esta iniciativa, como el curso LL y el ONCA, que es el Optimal Nutrition Care for All. A pesar de estos proyectos y estos programas, ESPN no logró llegar a ser realmente modificaciones en cuanto a políticas públicas y legislaciones. En parte, porque obviamente en Europa, pues esto fue el Consejo de Ministros del Consejo Europeo, pero cada país tiene su propia regulación y su propia legislación. Entonces, no han podido llegar, digamos, a lo que para mí es el centro, que es la política pública y las legislaciones. Y Aston, por supuesto, que tiene, como lo dijo Diego, la semana de la nutrición clínica y la lucha por la nutrición, y tiene un grupo de trabajo y interés sobre políticas públicas en este tema. Entonces, FELAMPE, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Colombia y FELAMPE ante este tema? Firmamos la declaración hace un año, la Declaración Internacional sobre el Derecho al Cuidado Nutricional y la Lucha contra la Malditrición. Esta es una declaración que reconoce el acceso al cuidado nutricional como un derecho humano, tiene una base muy sólida de instrumentos internacionales de derechos humanos y establece 13 principios. ¿Quién la firmó? La firmaron todas las sociedades, colegios y asociaciones que son miembros de la FELAMPE y tuvimos como testigo ESPE, ASPE, ESPIGAN, la Sociedad Latinoamericana y la ESPIGAN latinoamericana que es la LASPIGAN. ¿A qué se compromete? ¿Qué pasó cuando se firmó este documento? Hay que tener claro que es un documento no vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que no obliga jurídicamente, pero que tiene una fuerza moral innegable el cual compromete a las partes a unar esfuerzos en la lucha contra la malnutrición. Por lo tanto, tras firmar esta declaración, FELAMPE y las demás sociedades se comprometieron a defender el derecho al cuidado nutricional y a luchar contra la malnutrición. Y a través de las sociedades, cada individuo, cada profesional de la salud se debe comprometer con esta declaración. ¿De dónde nace esta declaración? ¿De dónde parte? ¿Cuál es el origen? Muy importante la declaración de Cancún. Sin ella yo creo que no estaríamos aquí. Esta declaración, muy de la mano del doctor Castillo, firmada hace ya 12 años, en esta declaración, quiero que aquí lo miden con mucho detalle, se promueve el derecho a la alimentación y a la nutrición en los hospitales. Diz años después, el doctor Charles Bermúdez tiene la idea de una nueva, de rendirle homenaje a esta declaración y muy de la mano de Humberto Arenas, en el FELAMPE del 2018, se realizó un espacio de discusión, de reflexión, para poderla actualizar. Es un tema al cual yo había manejado desde hace ya varios años, pues tuve la oportunidad de redactar esta declaración con el apoyo de muchos profesionales y líderes latinoamericanos que dieron un aporte importantísimo en cuanto a los contenidos de los principios. En el 2019 entonces, en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el marco del 33 Congreso colombiano, se firma la declaración, donde reconocemos, no el derecho a la alimentación, sino el derecho al cuidado nutricional. ¿Cuáles son los objetivos de la declaración? Y aquí la invitación mía es a que descarguen, consulten esta declaración, la lean, se la apropie. Está publicada en la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, la cual pueden acceder de manera libre, no tiene costo. Hay un suplemento especial publicado el año pasado donde está la declaración y una serie de artículos, aproximadamente 10, donde les explicamos todo sobre la declaración. De manera muy breve, quiero resumir los objetivos. ¿Para qué hicimos esta declaración? Con el objetivo de promover el respeto a la dignidad humana. De la misma manera que los demás derechos humanos que conocemos respetan esta dignidad y nuestra declaración también. Es importante entender la dignidad no como un concepto abstracto, utópico, sino como aquel valor que tiene cada persona, cada individuo, simplemente por pertenecer a la raza humana. Más adelante lo vamos a ver cómo lo hacemos a través de la terapia nutricional. Segundo objetivo, proporcionar un marco de referencia cuyos principios constituyen el fundamento para promover el desarrollo del plan nutricional en el ámbito clínico que permitan que las personas reciban terapia nutricional. Tercero, aumentar la concientización sobre la magnitud del problema, crear una cultura institucional del cuidado nutricional. Y muy importante, impulsar el desarrollo de investigación y educación. Es fundamental en Latinoamérica. Es una tarea pendiente. Y esto de hacerse bajo un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Es un paradigma cual concibe la terapia nutricional, no solamente como la administración de comida. No estamos dando simplemente comida a las personas, sino estamos dando una terapia cómoda. Tenemos 13 principios. No los voy a leer. Quiero invitarlos a que descarguen, a que conozcan esta declaración. Son 13 principios en el cual fueron construidos y pensados. En cada uno de ellos decimos qué queremos. Para poder cumplir este derecho al cuidado nutricional, ¿qué debemos hacer? Debemos cumplir estos 13 principios. Y en el último principio, en 13, en el cual es un llamado a la acción internacional, establecemos el mandato. Este mandato es qué queremos exactamente con este, al decir que el cuidado nutricional es un derecho. Y me voy a permitir leerlo para que todos escuchen con atención y entendamos realmente cuando decimos el derecho al cuidado nutricional de qué estamos hablando. Entonces, la FELAMPE insta a los Estados y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a reconocer la presente declaración y por lo tanto el derecho al cuidado nutricional como un derecho humano y a que se garantice a todas las personas, especialmente a los enfermos, con riesgo de desnutrición, acceso al cuidado nutricional y en particular a la terapia nutricional óptima y oportuna por el fin de, entre otros, reducir las elevadas tasas de desnutrición asociada a la enfermedad y de mortalidad asociadas. Entonces, en el principio 13 van a encontrar el mandato, exactamente qué estamos hablando o el contenido del alcance de este derecho humano. Entonces, estamos diciendo el cuidado nutricional es un derecho humano y podemos darnos aún la pregunta, tenemos que demostrarlo entonces. En otras palabras, la pregunta es cómo el enfoque de derechos humanos, el enfoque basado en derechos humanos, cómo puede aportarle a la nutrición clínica. Y para eso vamos a ver muy rápidamente una definición de derechos humanos, qué son. No es una cosa abstracta ni alcanza a ver, no. Los derechos humanos son algo concreto que permiten que la humanidad viva con libertad, igualdad, justicia y paz. ¿Por qué son importantes? Porque reflejan un mínimo necesario para vivir con dignidad. ¿Y cuáles son sus características? Los derechos humanos deben ser universales, inalienables, interconectados, indivisibles y no discriminatorios. La relación entre salud y derechos humanos es muy estrecha. Recuerden que las políticas y las legislaciones en salud pueden promover o violar los derechos humanos. Por otro lado, también las violaciones de derechos humanos o la protección de derechos humanos resultan en la salud o en la enfermedad. Y recordemos que la enfermedad depende de la relación de la persona, del individuo con el medio ambiente. Pero la mayoría de los determinantes de la salud están fuera del sistema de salud y están en la posibilidad de acceder a diferentes derechos como el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho al agua y el derecho a la alimentación. Y es por esto que la salud y los derechos deben informarse e inspirarse entre sí. Entonces, el derecho a la alimentación claramente está en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 como parte de un derecho más global que tiene la persona a un nivel de vida a un nivel adecuado para tener salud, bienestar y también incluir los alimentos. Y este derecho se vuelve vinculante, es decir, que obliga a las naciones y a las partes que lo reconocen en sus constituciones, los estados en sus constituciones, se hace vinculante, es decir, obligatorio a través de este pacto, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 76. Y allí hay dos artículos que le dan el contenido y la normatividad a este derecho. El artículo 11 se afirma que la existencia del derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición. El artículo 12 se afirma que el derecho a una alimentación adecuada se realiza cuando cada hombre, mujer y niño, solo o en comunidad, tiene física y económicamente en todo momento acceso a alimentos suficientes o a los medios para obtenerlo. Es muy importante que miremos esta definición del derecho a la alimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que se beneficia de este derecho es un individuo que es capaz que debe tener las posibilidades que el Estado le ha dado para él acceder y poder comprar y tener los alimentos. En el caso de que no pueda, el Estado puede beneficiarlo a través de acciones humanitarias. Entonces, las normas del derecho a la alimentación son por un lado el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a estar protegido contra el hambre y la malnutrición. En este contexto, entonces, podemos decir que el hambre y las formas socioeconómicas de la desnutrición se enmarcan dentro del derecho a la alimentación. Y ese es un problema gravísimo. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, es el que lucha por un mundo sin hambre. Esos son datos del 2018, donde vemos cómo después de una mejoría, una disminución de los niveles del hambre, desde el 2015, pues, otra vez se agrava esta problemática a nivel mundial y no quisiera ver los resultados del próximo año con la pandemia, realmente este problema va a agravarse de una manera muy significativa. ¿Cómo explica las Naciones Unidas, cómo explican esta problemática si sabemos que de antemano que hay suficiente comida para alimentar al planeta? Entonces, la FAO propone esta trayectoria desde una trayectoria que va del acceso inadecuado a los alimentos a las múltiples formas de malnutrición. Acá vemos cómo partimos de la inseguridad alimentaria. Hay una alteración en el consumo de alimentos tanto en cantidad, calidad y en continuidad que en últimas lo que lleva a son diferentes formas de malnutrición. Malnutrición infantil, carencias de micronutrientes y sobrepeso y obesidad. Entonces, ante este panorama y el panorama que vimos inicial de la desnutrición asociada a la enfermedad en el contexto clínico, ¿ustedes creerían que podíamos explicar la problemática de la desnutrición en el contexto clínico de la misma manera? Pues yo diría que no y ante eso hemos trazado esta trayectoria desde la enfermedad a las diferentes formas de desnutrición asociada a la enfermedad. Acá tenemos la enfermedad aguda o clónica con una carga a la enfermedad y carga a la inflamación muy importante que va a llevar a unas adaptaciones metabólicas, a unos cambios metabólicos que podemos llamar adaptativos que en últimas se van a traducir en una elevación del gasto energético, aumento del catabolismo y nos va a llevar a diferentes formas de malnutrición o de desnutrición o sea, la enfermedad tal como la definen las diferentes sociedades internacionales en nutrición clínica. Entonces, para un poco redondear este tema tenemos el derecho a alimentación y el derecho a cuidar nutricional. Partimos de dos puntos distintos por un lado la inseguridad alimentaria y por otro lado la enfermedad. La inseguridad alimentaria nos va a llevar a la desnutrición asociada a factores socioeconómicos al hambre y la enfermedad a la desnutrición asociada a la enfermedad que ya vimos en un componente metabólico de inflamación etc. Aquí la persona en este contexto de salud pública la persona no debería el paciente sino la persona tiene el derecho a alimentarse. La persona es una persona autónoma que es capaz de por sí misma decidir e ir a buscar su alimento y alimentarse. En el contexto clínico el paciente debe tener el derecho a ser alimentado y es una diferencia importantísima porque por supuesto que el paciente decide si quiere o no pero necesita de un grupo de expertos que determinen una indicación médica. La terapia es claramente una indicación médica y el paciente da su aprobación pero el paciente no decide si tiene parenteral o enteral o suplementos necesita que una tercera persona el grupo interdisciplinario o el especialista en este campo decida y ponga la indicación médica de una terapia nutricional. Hay una diferencia muy grande entre considerar que la persona tiene el derecho a alimentarse y el derecho a ser alimentada. Por lo tanto en este contexto de salud pública hablamos del derecho de alimentación y en el contexto clínico podemos y la propuesta es hablar de un derecho al cuidado nutricional. Entonces ¿es posible definir la desnutrición asociada a la enfermedad en el marco del derecho de alimentación? Pues la respuesta ya la contestamos es no. El paciente tiene el derecho a ser alimentado y no alimentarse. Por lo tanto el paciente tiene el derecho a recibir una terapia nutricional óptima y oportuna. Entonces ya podemos estar más tranquilos y decir espero que estén todos de acuerdo conmigo espero preguntas si esto alguien tiene una ofición hay muchas formas de ver esto y espero esas preguntas y cuidar nutricional es un derecho. Y diciendo esto tenemos que poder definirlo tenemos un artículo entero dedicado a esto en la revista de nutrición clínica como cualquier derecho humano debemos tener un fundamento que fundamenta este derecho unos beneficiarios y unos titulares de deberes y un alcance muy definido. Entonces claramente el fundamento de esta declaración de este derecho es la dignidad humana como todos. Como les dije la dignidad humana no es algo abstracto en alcanzar esta dignidad humana es aquel valor que tenemos cada persona por ser simplemente humanos. La gente no tiene precio la gente tiene una dignidad y esta dignidad podemos reconocer y valorarla al momento de administrar una terapia nutricional cuando respetamos la autonomía la decisión del paciente y cuando respetamos su religión el significado el simbolismo que puede tener la infusión etc. Entonces a través de la terapia nutricional podemos respetar la dignidad humana y este derecho trata de esto de respetar esa dignidad a través de la terapia nutricional podemos definir unos titulares de deberes aquí los que deciden políticamente los legisladores los policemakers los académicos los directores de hospital y todos nosotros el personal de salud podemos definir un alcance y un contenido como les digo se encuentra en el principio número 13 y este contenido se refiere a entender la nutrición y el cuidado nutricional como un proceso nosotros en la asociación de hace dos años definimos cinco pasos Aspen define cuatro Aspen define cuatro Aspen define siete pasos lo importante es que sepamos que el cuidado nutricional es un proceso cada etapa se interrelaciona y en esta declaración lo hemos sintetizado a tres pasos detectar donde hay un tamizaje y un diagnóstico nutrir donde hay un plan terapéutico y una terapia nutricional y el vigilar y el monitoreo de la terapia nutricional el alcance de este derecho humano es el contenido es entender el cuidado nutricional como un proceso y quien es el beneficiario por supuesto todos los pacientes no únicamente en el hospital sino también en el contexto clínico desde el primer nivel de atención en salud hasta el nivel más alto entonces el alcance aquí es lo que ya les diría al principio el principio número 13 vamos a encontrar el contenido y el alcance de este derecho al cuidado nutricional muy importante saber como les dije en la definición derechos humanos son interrelacionados los derechos humanos siempre se interrelacionan entre sí y no podemos concebir el derecho al cuidado nutricional por fuera del derecho a la salud y el derecho a la alimentación están intercorreccionados segundo punto entonces mensajes importantes para quedarse en casa la declaración la declaración de cartagena por primera vez reconoce el cuidado nutricional como un derecho humano no estamos hablando del derecho de alimentación estamos hablando de un nuevo derecho humano o como el término es un derecho humano emergente este derecho se fundamenta en el respeto a la dignidad humana reconoce los titulares y beneficiarios y limita un alcance y contenido que acabamos de ver y este derecho se relaciona estrechamente con el derecho a la salud y el derecho a la alimentación qué implicaciones tiene este derecho el hecho de que lo reconozcamos como sociedad civil como sociedad académica qué implica en otras palabras cómo el enfoque basado de hechos humanos puede aportarle a la alimentación clínica primero identificar objetivos y prioridades lo hicimos determinando 13 principios qué queremos hacer para que se reconozca este derecho identificar los deberes de las distintas partes qué debemos hacer para que el beneficiario pueda recibir un cuidado nutricional y un compromiso ético muy importante entonces identificar objetivos y prioridades lean por favor y miren cada principio la asociación colombiana y el grupo de divulgación de la declaración ha estado compartiendo el 13 de cada mes un principio en estos principios estamos donde identificamos objetivos y prioridades estamos diciendo el qué qué queremos para que este este derecho sea una realidad muy importante educación educación de todos los profesionales de la salud la investigación es una tarea pendiente en Latinoamérica promover la investigación una cultura institucional donde realmente sea evidente que la terapia nutricional y el modelo de la terapia nutricional debe implementarse en las instituciones el empoderamiento del paciente importantísimo una atención basada en el valor que hace lo promueve y un fundamento ético muy importante esas son prioridades que hemos identificado desde la declaración y qué impacto tiene qué impacto tiene qué implicación tiene este derecho implica que el paciente tiene derecho a beneficiarse de todos los pasos de este cuidado nutricional desde el tamizaje hasta el diagnóstico y que el estado tiene el deber de garantizar el estado de tener una legislación basada en unas políticas públicas que define que cada hospital debe tener un modelo de cuidado nutricional a la vez el administrador del hospital debe decidir qué debe hacer implantar ese modelo de cuidado nutricional entonces desde el punto de vista legal y político implica que los estados y otros titulares de deberes tienen ciertas obligaciones cuya implicación efectiva puede ser reclamada por los pacientes implica también entonces un compromiso ético muy importante ese compromiso ético implica tres puntos que para mí son prioritarios respetar la dignidad del paciente ya lo mencioné debemos respetar sus costumbres su simbolismo la parte afectiva al momento de darte datos nutricional debemos reconocer la vulnerabilidad del paciente es una palabra importantísima paciente desnutrido o en riesgo de desnutrición del paciente que es vulnerable primero primero porque su cuerpo es vulnerable a que a estar más enfermo hay un mayor riesgo de mortalidad y por otro lado porque sabemos que es un problema una enfermedad que es muy poco reconocido en los hospitales una enfermedad que no tiene visibilidad la persona que sufre de enfermedad muchas veces perdón de desnutrición muchas veces ni siquiera sabe que tiene un problema de alteración del estado nutricional y poco los médicos no están preparados para identificar esta problemática muchas veces no hay suficientes nutricionistas en las instituciones para poder reconocer este problema entonces el paciente es nutrición claramente una persona vulnerable y muy importante hay un compromiso para promover la justicia y la igualdad es decir que todos los hospitales y todas las personas deben tener acceso a este cuidado nutricional ahora bien estamos de acuerdo espero que todos estén de acuerdo en que el cuidado nutricional es un derecho humano tenemos una justificación muy importante tenemos cómo definir ahora esto no se puede quedar simplemente en un papel en algo muy bonito que firmamos en cartagena y nos tomamos la foto esto debe ir más allá esto debe traducirse en hechos es decir ya sabemos el qué tenemos unas prioridades ahora debemos ver cómo lo vamos a hacer para que esto sea una realidad me parece que es lo más difícil lo que nos queda por delante es muy importante entonces cómo lo vamos a lograr vemos la trayectoria de la declaración desde el antecedente importantísimo de la declaración de Cancún en ese antecedente muy importante de Guadalajara con el doctor Bermúdez y el doctor Humberto Arenas la firma la declaración pero esto este no fue el fin o sea esto yo lo digo muchas veces el fin no fue firmar la declaración realmente es lo que sigue donde realmente tenemos los principales retos entonces estamos en esta etapa de implementación y hemos tenido dos objetivos principales primero desarrollar una caja de herramientas esta caja de herramientas nos va a permitir traducir el qué en cómo entonces el principio 2 es que el plan adicional debe ser concebido como un proceso pues vamos a tener una herramienta que le diga a las instituciones a la persona que quiera que no sea experto en este campo cómo instaurar cómo implementar un proceso de plan intrusional en la institución este está en proceso hemos tenido algunos digamos retrasos por la pandemia porque estamos todos muy ocupados pero es la prioridad de este año sacar adelante las herramientas y muy importante un grupo internacional donde vamos a poder unir fuerzas y ya no solamente la Asociación Colombiana de Intrusión Clínica sino ya vamos a ser todas las sociedades internacionales luchando por este mismo fin hoy justamente recibimos la noticia que ASPE se compromete a ser parte de este grupo ESPE tenemos apoyo desde enero entonces ya tenemos el compromiso de ASPE de ESPE para tener un grupo internacional que sea capaz de darle visibilidad a este derecho humano estamos capaces de llegar en últimas a Naciones Unidas a la Comisión de Derechos Humanos para que este derecho humano sea reconocido como tal entonces a través de este grupo vamos a pensar en diferentes estrategias diferentes ideas por ejemplo un observatorio de este derecho humano como se hace para otros observatorios vamos a definir indicadores que indicadores tenemos para este derecho humano la cantidad de pacientes que se hace tamizaje por ejemplo es un indicador de este derecho humano entonces aquí es un espacio donde con las diferentes sociedades internacionales vamos a poder definir claramente estrategias para que esto que hicimos en la declaración de Cartagena pueda realmente tener un efecto político muy importante en últimas que es lo que queremos entonces es que todas estas acciones podamos generar unas políticas públicas que se traduzcan en unas leyes para poder desarrollar este que se proteja y que se reconozca este derecho humano y tener este proceso de cuidado institucional en esta cultura institucional en todos los niveles de atención y salud en últimas que queremos o sea realmente si soñamos y que esto realmente va a tener un impacto que vamos a poder medir estaremos contribuyendo a estos a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas donde claro que tiene está un poco borroso aquí pero claro que tiene un objetivo que el cual pretende disminuir ya cero el hambre y la desnutrición en el mundo pero de todos los indicadores tanto de este de este objetivo como de los demás hay más de 170 metas ninguna abarca este problema particular de la desnutrición asociada a la enfermedad entonces poder identificar y reconocer este derecho humano a ser la realidad estaremos contribuyendo en nuestros países a avanzar en esta agenda 2030 de desarrollo sostenible entonces para terminar mensajes importantes para quedarnos en casa el cuidado nutricional es un derecho humano emergente espero que todos estén de acuerdo y todos de aquí en adelante me ayuden y los apoyen en promover reconocer este derecho humano implica reconocer que los estados tienen el deber de desarrollar y promover el cuidado nutricional en el contexto clínico en todos los niveles de atención los profesionales de la salud tienen la responsabilidad y el deber de promover el respeto de este derecho y aquí es un compromiso ya conocen este tema y espero que todos realmente se unan en esta misión común termino con esto que es el mandato del principio 13 e invitarlos a que lean diferentes publicaciones que hemos hecho sobre el tema el número muy completo de la revista lo pueden descargar está en español y está en inglés también se publicó la declaración en la revista de infección hospitalaria para darle mayor visibilidad tenemos una carta del editor donde tenemos el apoyo del doctor Rojo Barazón y presidente de este y tenemos otro artículo en Clinical Nutrition de Experimental sobre el fundamento un poco lo que les expliqué aquí sobre el cuidado nutricional como un derecho humano hasta aquí muchas gracias Diana muchísimas gracias la verdad un gusto escuchar de un tema que en lo personal me ha tocado verlo desde Cancún y ver cómo se ha venido desarrollando y en este momento voy a empezar a leer algunas de las preguntas está abierto el panel a que cualquiera de ustedes pueda hacer preguntas y yo iré leyéndolas desafortunadamente no podemos abrir el micrófono es una estación de la tecnología pero sí puedo por supuesto en voz alta leer cualquiera de sus comentarios de sus preguntas y irles dando respuesta también para todos aquí lo voy a hacer verbalmente para que Diana nos escuche también obviamente mandan saludos desde muy diferentes partes desde Argentina desde Colombia y bueno el doctor Barrocas también que ha sido un eje por lo que tú decías de Aspen tiene un proyecto en torno al valor de la nutrición pero por aquí vamos a ver las primeras preguntas ok por ahí el doctor Barrocas preguntaba si el artículo no sé específicamente a cuál o a los artículos que tú has comentado hasta ahorita Diana estarán disponibles en libre acceso o gratuitos para los miembros de ILAS no sé si por ahí todos los son de libre acceso todos los de la revista de nutrición clínica ¿es correcto? es correcto estos artículos de la revista son más o menos 11 artículos la declaración misma y los artículos están en un complemento dedicado únicamente a la declaración está acceso libre está en inglés en español solamente hay que entrar a la página les recomiendo que se registren para que tengan las actualizaciones de las publicaciones la revista es open access completamente no cobramos ni al que publica ni al que lee entonces sí están en libre está en acceso libre la de nutrición hospitalaria también esta es de clinical nutrition esta no pero esta sí esta también está en open access esta la publicamos en open access la de la que tenemos con charles y con son hb también la de nutrición hospitalaria nutrición hospitalaria también tengo entendido es una revista de libre acceso entonces pueden pueden consultarla sin ningún problema parte de la información está en el website de felampe felampeweb.org y obviamente en la de la revista de nutrición clínica y metabolismo pregunta Miguel Gómez Diana ¿por qué en estos países que tienen sistemas de salud públicos con fondos del estado no regulan por ley este derecho? ¿no? esa es una pregunta que él hace ¿reciben fondos del gobierno? es lo que él pregunta ¿que si nosotros tenemos fondos del gobierno? que en países que tienen sistema de salud público que tienen fondos del estado ¿por qué no regulan como ley este derecho? no sé si hacia allá querramos ir tal cual nosotros porque ese es el objetivo ¿no? el tema es que hasta ahora tanto la resolución de la unión de la de la de la de la de la sociedad europea como en la declaración de Cancún reconocían en el derecho a la alimentación en el contexto clínico ¿no? y pues realmente la normativa de este derecho no se aplica en este en este contexto entonces podemos hablar del derecho a la salud pero el derecho a la salud claro son medicamentos pero también es alimento entonces este problema se enmarca en que ni es salud ni es alimento por eso es tan evidente que tenemos que hablar de un nuevo derecho humano pero esto es nuevo llevamos un año hablando de esto por eso queremos llegarle a las más altas instancias para que haya una un reconocimiento de este derecho y haya una política con fondos públicos por supuesto para los países claro que si ese es el último es el objetivo yo creo que Miguel le diste al clavo ¿no? en el momento en el que esto se llega a reconocer como se busca ya en las altas esferas porque hay toda la base para poder decir que el cuidado nutricional hay un derecho humano ¿no? como tal pero si se llega a estas altas esferas evidentemente se pone en la mira y entonces vamos a poder forzar como bien dices a los sistemas de salud que reciben fondos del estado a que evidentemente por ley tengan que cuidar ese derecho y tengan que invertir en el cuidado nutricional es un excelente comentario por el otro lado pregunta el doctor bueno comete el doctor Humberto Arenas hemos insistido en concientizar y educar al médico del valor de la nutrición insistiendo en empoderar también al paciente ojo empoderar al paciente que le exija al médico nútrame busque la manera me siento débil necesito nutrientes ¿no? dice ¿por qué no utilizar los pósters de Aspen en los pacientes de los hospitales? les comento un poquito Aspen tiene algunos pósters de libre acceso ¿no? que de hecho Felampe colabora también y por ahí los han traduzido han hecho la traducción al español que son muy buenos en el sentido de despertar evidentemente también la conciencia del paciente de este cuidado ¿no? que llegue algún punto en el que el paciente también diga hey yo tengo derecho a que me cuiden mi estado nutricional apliquen un proceso de cuidado nutricio y necesito que me explique y que le busque y que le hable a quien sepa pero no puedo estar en ayunas no puedo estar aquí simplemente con una solución en la vena ¿no? entonces eso es muy importante esos pósters voy a revisar si están disponibles en la website de Felampe o vía Asten a través de islas veré la forma de que estén más disponibles para que ustedes obviamente los puedan utilizar también Juan Arisa pregunta ¿qué barreras prevén para que esta iniciativa se convierta en una realidad? muy buena pregunta digamos que lo primero es estar de acuerdo la primera barrera que identificábamos desde la asociación con la medición clínica era que esto pudiéramos estar de acuerdo todos todos a quien me refiero el AMPE ASPEN ESPEN ojalá PENSA PENSA es un poco distinto porque su modalidad de trabajo es aún no tenemos a PENSA pero el primer tema era que estuviéramos todos de acuerdo y ya lo estamos ya todos estamos de acuerdo en que esto debe ser una prioridad ahora debemos definir cómo hacerlo la primera barrera es realmente pues que los que los gobiernos escuchen que quieran enterarse de este tema para mí esa es la primera barrera pero para eso vamos a definir estrategias claves de cómo vamos a llegar allí por eso este estudio Polenque es fundamental para Latinoamérica vamos a yo ojalá lo hiciéramos en todo el mundo saber cómo qué políticas hay qué legislaciones hay en cada país porque las hay por supuesto muy diversas y variadas pero cuál es el punto de partida qué tenemos y qué debemos cambiar y poder decir bueno necesitamos unas basadas en este derecho vamos a definir unas políticas lineamientos de políticas públicas que se pueden aplicar a cualquier país latinoamericano obviamente cada país lo adapta a su realidad y a su contexto pues la primera barrera que podemos identificar es cómo llegarle realmente a los gobiernos y en últimas para mí una de las barreras o dificultades es poder llegar a Naciones Unidas que nos escuchen las altas instancias de Naciones Unidas que protegen los derechos humanos y que digan bueno sí esto es un derecho humano y por tanto lo podemos reconocer hay muchos derechos humanos emergentes hay gente que está un poco en contra de decir bueno hoy en día cualquier cosa es un derecho humano no no cualquier cosa es un derecho humano por eso el ejercicio juicioso muy claro científico de decir este derecho es un derecho este es un derecho humano por tales y tales razones entonces hay muchos ejemplos de derechos humanos emergentes y Naciones Unidas deberá en algún momento escucharnos y decir la OMS por supuesto en Naciones Unidas en cuanto a las entidades que protegen estos derechos humanos en que se reconozca si se reconozca allá arriba allá arriba me requiero a Naciones Unidas o OMS el gobierno nos van a escuchar entonces para mí esas son como las primeras barreras pero yo creo que en este task force en este grupo internacional de trabajo vamos a mirar las estrategias para que podamos llegar allá esto no es un tema a corto plazo yo creo que es un tema a medida y a largo plazo pero está el apoyo de todas las sociedades el apoyo de FELAMP el apoyo de la asociación colombiana de ESPN de ASPN y entre todos vamos a lograr por lo mismo es que dimos el tema de la declaración de Cartagena para que ustedes como líderes de opinión que pueden estar aquí que puedan ir creando esta conciencia que como bien comenta Diana va a llevar un tiempo pero definitivamente es algo en lo que coincidimos todos y de hecho el doctor Mazoto de Costa Rica comenta que definitivamente está de acuerdo en que el cuidado nutricional es un derecho humano y en sus últimas conferencias de Costa Rica a eso se ha dedicado a transmitir esto como líder de opinión a las nuevas generaciones también María Isabel Pedreira de Freitas un gusto hasta Brasil pregunta ¿qué hacer para que los médicos permitan que los pacientes puedan beber el agua hasta dos horas antes de la cirugía y seis horas para el sólido que es parte del protocolo de recuperación acelerada ERAS y pues no sé Diana con tan poquitas horas de educación nutricional del médico y esos mitos que difícilmente se rompen no sé si tengas alguna recomendación para Isabel cómo hacer que nosotros como médicos entendamos que esto científicamente está mostrado que no es cualquier líquido que ciertos líquidos inclusive le pueden ayudar a la evolución del paciente pues yo creo que la nutrición está llena de mitos llenos de falsas que nos cuesta mucho sobrepasar muchísimas hay muchísimas muchísimas me parece que es un tema de perseverancia hay que hablarle a nuestros colegas porque son siempre nuestros colegas los que dicen no, no el ayuno hasta 12 horas y a veces 24 y se lleva cirugía tres días en ayuno y es normal hasta para el mismo paciente es normal entonces yo creo que hay que hablarles lenguaje claro técnico científico mire esta es la evidencia no lo digo yo no lo digo la evidencia es esta además si usted lo hace mire cuánto se va a ahorrar en morbilidad en mortalidad y en costo hay que mostrarle esta evidencia a sus colegas y más allá a los administradores es un tema muy largo y mucha gente le cuesta cambiar pero hay que perseverar hay que hay que hay que realmente insistir y no dar pues mantener la lucha y se va a lograr esto cuesta pero los cambios se van a hacer yo creo que diste el clavo en dos puntos uno es hay evidencia y muy contundente del beneficio de un protocolo ERAS y dos el tema de que genera costo-beneficio entonces hay que saber también llegar a los administradores para que desde arriba empiecen a gestionar el cambio en la actitud sobre todo en instituciones donde sea más factible hacerlo como parte de una política donde no cada médico decida sino en este hospital se hace de esta forma también el doctor Bermúdez que ya lo has mencionado porque ha sido parte fundamental de todo este de este relanzamiento de la declaración de Cancún justamente refuerza lo que comentas el trabajo de Poleng lo que busques identificar esas barreras por país de la implementación de política pública es algo impresionante y que también podamos aprender cómo llegar a esos que toman las decisiones entonces gracias Charles aprovechamos para darte para agradecerte también todo tu apoyo todo tu trabajo públicamente realmente ha sido un gusto ver también como nueva generación buscando liderear esto y gracias por tus comentarios Isaías Clavijo comenta la complejidad es convencer al personal médico de los beneficios de este derecho convirtiéndolo en eje primordial en el tratamiento del paciente yo creo que ese es el eje y partamos de que todos los que estamos aquí estemos hablando el mismo idioma es un derecho humano el cuidado nutricional practiquemoslo como tal enseñemos el vacío a las nuevas generaciones a los alumnos a los colegas en el ambiente hospitalario residentes esto es interdisciplinario todas las disciplinas que están involucradas y poco a poco Isaías seguramente iremos agregándole abonándole a que esto sea una realidad la doctora Dolores Rodríguez presidenta de FELAMPE saluda a todos desde Guayaquil, Ecuador y te pregunta Diana que si puedes comentar por favor sobre la opinión que ha tenido la declaración de Cartagena a nivel ya de autoridades de salud y educación por ejemplo en el caso de Colombia bueno en el caso de Colombia se hizo tuvo un apoyo desde el principio el doctor Bermúdez logró gestionar ante la oficina de la primera dama que es la que maneja los temas de malnutrición y el nutrición en el país tuvo un apoyo directamente desde la presidencia de la oficina de la primera dama y mandaron una representante del gobierno a la firma de la declaración entonces gracias a estas gestiones de la asociación y el doctor Bermúdez se pudo llegar hasta el gobierno y pues hay una clara con la presencia la persona viajó desde Bogotá hasta Colombia hasta Cartagena para la firma del documento de una pequeña conferencia y pues nos mostró su apoyo en este tema hasta ahí estamos estamos esperando darle continuidad a este tema al tema de las herramientas y del grupo pero es importantísimo que haya pues un apoyo de la parte pública de los gobernantes en los países yo creo Diana hablando de eso y lo hemos comentado alguna vez que cuando haya exista una experiencia positiva o exitosa en algún país se comparta y se comente con el resto a nosotros en Costa Rica nos funcionó esto nosotros en Colombia logramos esto nosotros en México ya visualizamos esto en Ecuador creemos así y luego ir particularizándolo a la obviamente muy distinta realidad que puede tener a nivel gobierno y decisiones cada país pero bueno por ahí pregunta justamente Alejandra Ramírez ¿qué papel podría jugar la industria relacionada con la nutrición clínica en esta iniciativa? ¿cómo podría colaborar? ¿considerarían esta colaboración adecuada? una muy buena pregunta ¿industria farmacéutica? sí, por supuesto de hecho la hemos mencionado la industria farmacéutica ha apoyado los diferentes proyectos de investigación desde el principio de mi experiencia en todo caso con la sociedad francófona la sociedad colombiana y la sociedad europea la industria farmacéutica es un actor clave en el desarrollo de la nutrición clínica son unos aliados estratégicos me parece correcto que estén apoyando ese tema porque todos se van a beneficiar siempre que se declaren conflictos de intereses cuando los haya hay que declararlos es la manera correcta de actuar frente a la industria farmacéutica pero son unos aliados es un actor más de hecho hay uno de los principios el principio 12 está dedicado a la industria farmacéutica porque pensamos que esta relación debe ser clara y cada vez más transparente pero se debe promover el tema de innovación por ejemplo innovación debe estar en las universidades que hacen investigación pero también en lo privado hay muy poca innovación en nutrición clínica me parece que la industria acá también debe tener un papel muy importante son unos aliados a todo esto Polen lo estamos haciendo gracias al apoyo de la industria si en la industria no tendríamos el dinero de Baxter para hacer esto porque todo esto cuesta y es un estotiempo voluntario pero gracias a ese apoyo pues esto se va a poder producir y obviamente se declarará siempre que hay apoyo de la industria pero no tiene ningún problema no es malo no tiene ninguna implicación más allá de que son aliados estratégicos y pues a nivel individual siempre que lo haya se declarará un conflicto de interés si este lo hay pero ante todo un aliado estratégico y que se sumen todos Diana porque luego también pasa que lo ven como es que ya tal laboratorio apoyó a la declaración entonces yo ya no me meto necesitamos de todos ESPN de hecho tiene un consorcio con la industria donde todo mundo aporta y como consorcio realmente apoyan este tipo de iniciativas no es una empresa la empresa puede apoyar ciertos proyectos pero en general para que esto se vuelva una realidad que es lo que todos han comentado se necesita realmente el apoyo de todos explico no es una situación yo aquí hablo el nombre de doctor Bermúdez presidente interés en colombiana esa es su política claramente es abrir las puertas a todos entonces más colaboren no solamente una una empresa sino todas y que ese es el caso para Felampe tiene una fuerte ayuda de la industria no y créanme que también nos tocó vivirlo acá en Guadalajara con Felampe y ahorita dándole continuidad en Ecuador con Guayaquil con la doctora Dolores realmente la industria ha cambiado mucho su perspectiva en América Latina y está muy ávida de poder sumar a cosas que valgan la pena siempre y cuando tengan rumbo, ruta y continuidad y creo que es lo que estamos tratando de darle a esta declaración también comenta Mónica de México Mónica dice este tema es apasionante profundo y bastante complejo mi ámbito profesional es la consulta privada en la medicina privada y he visto cuestiones que deben comenzar a cambiar en cuanto a la nutrición a mi parecer el fundamento para implementar el soporte nutricional como derecho humano se encuentra en la educación humanística durante la formación profesional para el desarrollo de la ética propia por un lado tenemos que buscar la manera de poder formar equipo con el personal médico de enfermería y con el paciente por otro hay pocos nutriólogos o nutricionistas que elaboran en el ámbito clínico y además logran llegar a los acuerdos necesarios para la prescripción terapéutica nutricia adecuada dentro de esto sabemos cuáles son las posibilidades de nutrir al paciente para hasta dónde se puede hablar de respeto a la dignidad del paciente en el caso de que el paciente no acepte el tipo de soporte nutricional sería válido que parte del equipo lo convenza a pesar de la negativa del paciente eso es aún respetar la dignidad de la persona en cuanto a nivel institucional de qué manera podría tomarse en cuenta el beneficio de la nutrición y su implementación como un acto de justicia y de equidad incluso en aspectos económicos que sean más fuertes que los posibles conflictos de interés de la misma institución y por último son varias preguntas en cuanto a la terapéutica como cuidado es factible tener en las currículas de estudios de profesionales de la salud específicamente nutrición dejar de ver la ética como materia o aptitud transversal y ponerla como una rama de estudio pues si se habla de cuidado se debe tener un desarrollo de ética propio para poder aplicarlo en el campo profesional ¿cuál es tu opinión Diana? Bueno Mónica amplia ¿verdad? Lenta pregunta y ahora correo si no te lo paso podemos discutir mucho porque veo que te gusta el tema que tienes claro puedo resumir porque hay más de tres preguntas yo entendí ahí ¿no? Puedo resumir esto en una punto y es las humanidades el humanismo y las humanidades dentro de la medicina y de la nutrición clínica y eso es otra tarea pendiente ¿no? cada vez enseñan menos ciencias sociales y humanas menos ética menos epistemología ¿sí? y para mí es un error un nutricionista clínico o un médico o un nutricionista o un enfermero o un químico necesita esa parte humanística para hacer ejercer una mejor nutrición un mejor trato nutricional entonces hay que promover la educación en esas áreas educación en ética educación en epistemología historia de las ciencias si entendemos nuestra historia si entendemos cómo surge la ciencia y la historia de la nutrición si entendemos eso entendemos muchos de los dilemas éticos que hoy tenemos por ejemplo es que tenemos que conversar la pregunta que hace Mónica tenemos que convencer a alguien de dar nutrición a toda costa la persona no quiere hay que convencerlo y tenemos un mínimo de educación humanística sin ser expertos en bioética ni en filosofía podemos reflexionar sobre principios y valores que es de últimas de esto de lo que se trata qué valores tiene el paciente qué principios hay y cómo vamos a respetar la autonomía del paciente si decide no quiere nutrición porque no quiere porque tendrá sus razones pues hay que respetarlo primera condición lo que hay que saber es que hay que informar de al paciente muchas veces no tenemos la información adecuada entonces si está el paciente bien informado donde realmente tiene todos los riesgos los beneficios y las implicaciones de no recibir trato nutricional y a pesar de eso el paciente decide no que no se le dé pues hay que respetar entonces me parece que es una excelente pregunta y pues entre mejores médicos seamos mejores nutricionistas tenemos que pues realmente acercarnos más a la parte humanística de acuerdo totalmente también el doctor Barrocas comenta que dentro de unas semanas Aspen va a presentar un podcast que discute cómo utilizar la información del value project o del proyecto de valor a administradores y gobiernos y reguladores que es parte de las preguntas que ya hicieron por ahí previamente de cómo llegar a la gente que toma decisiones y una de las técnicas que van a aplicar es el refuerzo de la declaración entonces insisto si los esfuerzos desalineados se alinean obviamente vamos a poder abarcar mucho más la implementación como se ha insistido en la interdisciplinaridad es necesario que exista un cambio de actitudes por medio de mejorar las competencias blandas comunicación liderazgo para justamente poder integrar equipos también por ahí es un comentario del doctor Humberto Arenas ahorita que decías se enseña menos la ética también las competencias blandas últimamente nos hemos cargado mucho a la parte técnica pero en realidad es el momento de volver también a las bases que es primero una persona íntegra con competencias blandas sobre ello se puede sumar cualquier tipo de competencia dura o técnica pero lo importante es la parte la parte humana la parte blanda Sonia Echeverry nos saluda también ya por ahí también ella está participando ampliamente en esto desde Lisboa Portugal gracias Sonia no sé qué hora sean en Lisboa pero tu pasión tu cariño y tu acompañamiento para estar aquí presente hacer una pregunta es espectacular te agradecemos mucho y dice que definitivamente el tema es educación al profesional de la salud pero también a la comunidad y también al estado al final se tendrá que legislar pero el tema de ir educando al estado ir educando a los profesionales e ir educando a los pacientes de que peleen por este derecho humano de ser adecuadamente nutridos Angélica Pérez debemos en todos los países acercarnos a la política pública hablando sobre el derecho del cuidado nutricional mostrando una visión real y cuantificada ya en reducción de costos esto es clave para que nos empiecen a ver de manera prioritaria un abrazo Angélica muchas gracias por tu comentario totalmente de acuerdo José Gutiérrez desde El Salvador ¿qué opinión les merece el rol de la enfermera en asegurar la nutrición adecuada durante la hospitalización? me parece importante educar y concientizar e involucrarla para sumar o involucrarlo para sumar en esta iniciativa Diana ¿tienes algún comentario al respecto? la enfermera es un pilar de la atención del cuidado nutricional me parece que el rol es el primer contacto de la enfermera me parece que es un papel importantísimo y Sonia lo agradezco el comentario de Sonia que esté escuchándonos y viéndonos a nuestra salud Sonia Echeverry es una enfermera que ha sabido a través de ella que he podido entender la parte tan importante de la enfermera la enfermera está realmente al lado del paciente y que realmente ejerce el care como podemos entenderlo en ética ese care realmente está al lado del paciente lo hace la enfermera me parece que es uno de los pilares del enfoque interdisciplinario y me parece que debe ser valorado al igual que los otros y debe ser pues educado y debemos orientarnos a mejorar la educación al igual que los otros que bueno que ya han mencionado varias veces la interdisciplinariedad que bueno obviamente de hecho Sonia es enfermera Isabel es enfermera y es riquísimo el poder contar con la opinión de todos y el aporte de todos totalmente de acuerdo que la enfermera es clítica es clave probablemente es la más importante como médicos o nutricionistas podremos prescribir cualquier cosa el cuidado real la administración y parte de la vigilancia o monitoreo que comentabas Diana sin duda lo llega a hacer la enfermera o el enfermero como parte prioritaria a single individual can make a difference remember you can't win unless you pay Albert estamos contigo en value y contamos contigo en la declaración para sumar y ojo hay un libro muy importante de Sonia Echeverry el doctor Humberto Arenas comenta sobre ello se llama la medicina entre la voracidad y el suicidio y menciona que será necesaria una crisis política para incidir en el cambio y él comenta el COVID y la crisis actual en realidad es esa oportunidad y justamente demuestra la interrelación entre la malnutrición hospitalaria y la intrahospitalaria como las personas que están llegando mal nutridos de fuera del hospital tienen más factores de riesgo para verse obviamente más dañados con el dichoso coronavirus en la enfermedad del COVID y ese ha sido el comentario de varios líderes de América Latina que les está tocando vivir esto próximamente los invitaremos como una de las actividades de FLAMPE a escuchar la realidad práctica y vivencial que están viviendo gentes en todo el continente americano alrededor de esta crisis pero dentro de lo complejo que ha sido el aprendizaje ha sido ese la gente empieza a valorar lo que es una buena terapia nutricional empiezan a ver lo indispensable que es que un paciente se nutra bien y bueno eso había algo que Sonia había desde hace mucho tiempo escrito y lo estamos viviendo en una realidad ¿quieres comentar algo al respecto Diana? Diego quería saludar al doctor Barrocas decirle que muchas gracias por estar aquí he seguido siempre sus publicaciones y sus conferencias y muy pronto le voy a escribir sobre estos temas que nos ocupan acá realmente de hecho él corrige la frase estaba mal escrita y yo la leí mal pero es you can't win unless you play y estamos en la jugada ¿no? entonces si estamos en la jugada podemos ganar y aunque se vea lejano estamos puestos desde el 2008 estamos con este tema 12 años y seguimos y seguimos y seguimos empujando y sumando al respecto pregunta Alejandra si vamos a compartir esta plática a través de alguna plataforma sé que se está grabando lo voy a investigar con la gente de Aspen y con mucho gusto te informamos Alejandra si por ahí este bueno obviamente en redes sociales podemos estar en contacto o mi correo dieguarenas arroba zambite.com y a lo mejor te puedo dar respuesta ya real ahorita lo que te puedo decir está grabando más no sé porque es un evento oficial de Aspen con mucho gusto yo te lo comparto Cam perdón la presentación como tal en pdf y se las puedo compartir a través de la asociación de la página de asociación se contactan la asociación colombiana de la asociación clínica a través de ellas podemos o a mi correo dianacárdenasbrás arroba gmail dianacárdenasbrás arroba gmail les comparto con mucho gusto la presentación sí igual también podemos hablar con la doctora Rodríguez mientras más difusión tenga igual lo podemos subir a la página web de Felampe pediremos permiso a Aspen a ver si nos permite subir la grabación a YouTube o de alguna otra manera yo investigo y les avisamos y evidentemente varios comentan la pandemia está desnudando el problema del déficit de terapia y nutrición en hospitales inclusive el día de ayer que hubo un webinar en propio España decían es que ya no tenemos recursos nos agotaron recursos que uno creería países perdón que creería que tiene suficientes recursos están viviendo hoy carencias y se están teniendo que adaptar no hay bombas ¿qué hago? no hay fórmulas ¿qué hago? estamos aprendiendo muchísimo y evidentemente Vanessa también aquí se suma y nos comenta es claro que nos queda mucho por hacer pero este definitivamente es un paso importante multidisciplinario y multinacional gracias Vanessa Vanessa Fuch también saludos sin duda también tú eres parte de este esfuerzo continuo y te agradecemos tu presencia aquí tú tienes mucha influencia con mucha gente en el hospital y a través de tu investigación y de tu ciencia y ojalá nos puedas seguir apoyando en este esfuerzo tan importante pues bueno como dice Albert a seguir la lucha gracias a todos por su asistencia de verdad valoramos mucho de parte de ILAS de ASPEN y por último antes de despedirme y algo muy importante en este esfuerzo de darle continuidad a las cosas voy a ahora ver cómo puedo yo presentar una diapositiva no sé si de ASPEN me puedan o tú Diana me tengas que pasar el control rápidamente para mostrar la diapositiva pero es importantísimo informarles a todos creo que por ahí creo que tú me tendrías que dar el control pero este a ver yo creo que lo debe hacer el de ASPEN bueno híjole de ¿se fue? my computer este bueno lo importante es informarles a todos ah ya está denme un segundito y por favor ayúdenme a que todo el mundo se entere de esto es algo sumamente importante ¿sí? por lo mismo de esta situación que hemos vivido FELAMPE tuvo que posponer su congreso al 2021 algunas instituciones han decidido hacerlo en línea nosotros en FELAMPE consideramos que era mucho mejor darnos un espacio para volvernos a ver en persona y poderle dar continuidad a estos temas los invito por supuesto primero que registren ya desde ahora en su calendario tenemos la oportunidad de literal ahorrar y planear nuestras vidas en esta realidad que estamos viviendo para del 2 al 6 de julio podernos ver y darle continuidad a este tema en Guayaquil, Ecuador y los invito obviamente a estar en la página a visitar la página felampe2021.org donde podrán encontrar toda la información créanme que la declaración de Cartagena será parte importante de este evento entre otros esfuerzos educativos científicos y de relaciones públicas y de relaciones políticas que también FELAMPE está llevando a cabo agradezco muchísimo a Loisa como secretaria a Dolores como presidente de FELAMPE que también hayan permitido que este tema que se originó como tal en FELAMPE a través de la Asociación Colombiana de Educación Clínica pudiera ser presentado a todos ustedes en un foro de ASPEN y ASPEN ha sido clave como ya les dijo Diana contamos con su apoyo desde hace algunos años hemos estado trabajando fuertemente en ello con ASPEN y por eso sin duda agradecemos a ASPEN que nos dé la oportunidad a través de ILAS invitarlos a participar en las actividades de ASPEN invitarlos a ser parte de ILAS como miembros activos de ASPEN y empezar a participar más en estas sociedades internacionales nos dará un enfoque internacional que finalmente es lo que lo que hemos venido reforzando este no es un tema latinoamericano únicamente o colombiano es un tema totalmente internacional inclusive ya en prensa está un artículo en la Nutrition y Clinical Practice que liga la ética con el tema de COVID y Albert nos está informando que se llama Ethical Framework for Nutritional Support Resource Allocation During Shortage Lessons from COVID-19 y es de Open Access las lecciones que nos deja COVID-19 de cómo recolocar los recursos cuando tienes shortage cuando te hacen falta los recursos y qué tanto esto puede llegar a implicar aspectos éticos así que el tema es amplio sigan leyendo al respecto y nuevamente les agradezco a todos su asistencia damos por terminado este webinar buenas tardes a todos buenas noches y a algunos en América Latina gracias Diego muchísimas gracias un placer Diana gracias a ti por estar aquí y seguiremos trabajando de cuenta con de verdad a nivel personal institucional nuestro apoyo muchas gracias y a todos un saludo saludos gracias